Esta comparativa demuestra que ya ciertos jugadores no les satisface hacer tiempos de autos con únicas de forma ilegal. Ya superan la barrera de los tiempos de autos con únicas y van un paso más adelante. Que digo van muchos pasos adelante con sus autos supuestamente normales, supuestamente sin únicas y supuestamente sin hacks. La comunidad de NetFor Speed Underground 2 está institucionalizada en el uso de hacks XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!